Y ando buscando una mujer soltera, muchacho Solterita Quiero una mujer soltera, es todo lo que pido Porque no quiero problemas con las que viene el marido Quiero una mujer soltera, es todo lo que pido Quiero una mujer soltera, es todo lo que pido Cuba es una isla llena llena de musica, gente maravillosa, arte y cultura Hemos visitado Cuba durante los últimos cuatro años Y es siempre una gran aventura Ahora mismo, los cambios recientes, los cambios políticos Es probablemente un momento maravilloso y un buen momento Para venir a ver Cuba antes de que Cuba va a pasar por muchos cambios Cuba para mí es un lugar que se quedó en el pasado So I'd like to invite you to come see Cuba before things change too much See you in Cuba With all the recent announcements, people to people trips Are still the only way for most Americans to visit Cuba If you want to explore a rare Caribbean destination That has remained largely untouched by globalization There's no time like the present 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 To be continued Gracias por ver el video.